Compadre, buscamos unidos y que allí nos pasan tus amigos. He tenido en mis manos la suerte de muchos amores, que los vientos un día se llevaron en mi corazón. Aunque dejan tristeza la vida no se ha terminado, la experiencia me dice que espere y que busque otro amor. Ven ahora que largo el camino, tú bien sabes quién he sido. Yo de ti sé que tienes los ojos tan lindos, tan lindos, que una tarde a mí me enamoraron al verlo nomás. Yo de ti solo sé que a mi vida darías ternura, si yo logro que tú te enamores de mí de verdad. Yo de ti solo sé que eres libre de querer, de también de olvidar. Y hoy vengo solo a hablarte de mi vida reina, dime tú lo que te cuente. Quiero corazón que tú me quieras, sabes que yo vivo es por quererte. Piensa que se está pasando el tiempo y siento que mi amor está sin suerte. Para Jorge Camilo, Andrea del Pilar y Valeria E. de Cuentinoza, los hijos de Bolivia. Yo mire en una noche de lluvia si tú no me quieres, a un lugar donde pueda borrarte de mi corazón. Llegará mi cantata la lloranza de aquellos amores que me hicieron vivir los momentos más tristes y alegres. La nostalgia volverá que el tiempo de la novia más querida. Y encontrarse una noche estrellada cantando y cantando, junto a aquellos amigos del alma rogando tu amor. Y seguir hasta abrir con inversos aquella ventana, y al instante mirar en tus ojos la aurora de Dios. Y después recordar los olvidos, que en la vida una vez me dejó. Y hoy vengo solo a hablarte de mi vida reina, dime tú lo que te cuente. Quiero corazón que tú me quieras, sabes que yo vivo es por quererte. Piensa que se está pasando el tiempo y siento que mi amor está en tu suerte. Ay, pienso que se está pasando el tiempo y siento que mi amor está en tu suerte. Ay, mira, corazón nunca me dejes, mira que yo vivo es por quererte. Mira, corazón nunca me dejes, mira que yo vivo es por quererte. Mira, corazón nunca me dejes, mira que yo vivo es por quererte.